Fui a la orilla del río y vi que estabas muy sola, vi que te habías dormido, vi que crecían amapolas en lo alto de tu pecho, tu pecho hecho en la gloria. Yo me fui pato y derecho y así entraste en mi memoria, tú me vestiste los ojos, yo te quitaba la ropa, todas las palomas que cojo vuelan a la patacoja. Tú ibas abriendo la sala, yo iba cerrando la boca, tú eras flor desarropada y yo el calor, oh, 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 roqueta ropa. Tu perfume es el veneno que contamina el aire que tu pelo corta Que me corta hasta la hora llega entendimiento Porque la droga que vuelve mi cabeza loca Y después me quedo dormido y en una cama más dura que una roca Soñando que aún no te has ido, soñando que aún me toca Y el sol se va sonrojando porque la noche le va cayendo Los pájaros van llegando, hoy los árboles tienen sueño Sus hojas ya se han cansado de aguantar tanto el invierno Y yo sigo aquí a tu lado y hasta que me lleve el viento De luto se pone el cielo que viene con nubes negras Será porque tienes celo de que esta noche te tenga Que oscuro que se está haciendo, échale leña a la hoguera La hoguera de sentimiento que arde si estoy a tu vera Tu perfume es el veneno que contamina el aire que tu pelo corta Que me corta hasta la hora llega entendimiento Porque la droga que vuelve mi cabeza loca Y después me quedo dormido y en una cama más dura que una roca Soñando que aún no te has ido, soñando que aún me toca Tu perfume es el veneno que contamina el aire que tu pelo corta Que me corta hasta la hora llega entendimiento Porque la droga que vuelve mi cabeza loca Y después me quedo dormido y en una cama más dura que una roca Soñando que aún no te has ido, soñando que aún me toca Tu perfume es el veneno que contamina el aire que tu pelo Tu perfume es el veneno que contamina el aire que tu pelo Que me corta hasta la hora llega entendimiento Porque la droga que vuelve mi cabeza loca Y después me quedo dormido y en una cama más dura que una roca Soñando que aún no te has ido, soñando que aún me toca Soñando que aún no te has ido, soñando que aún me toca